Presentaremos, porque sólo lo puede hacer Vox, sólo queda Vox, un recurso, junto con la Fiscalía, si lo ve necesario, ante la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo, ante el Real Decreto que puedan aprobar en la concesión de indultos. Y una vez el Tribunal Supremo nos dé la razón y diga que ha habido una desviación de poder por parte del Gobierno, también presentaremos la pertinente querella contra el Gobierno español ante la Sala Penal del mismo Tribunal Supremo. Invitamos a la sociedad civil catalana que sea ella quien lidere estas movilizaciones. Nosotros, como partido político, nos podemos adherir a cualquier manifestación y concentración de la sociedad civil que niegue la posibilidad de esa concesión injusta a los golpistas separatistas y para ello estaremos atentos y, como digo, instaremos a que sean ellas quienes lideren ese rechazo y esas movilizaciones. La austeridad en tiempos de crisis es fundamental. Tendríamos que reducir el Gobierno y no ampliarlo. Destacar que Cataluña es la región española con más consejerías de toda la nación. Pero, claro, tienen que dar trabajo a muchos políticos que viven de las personas y no hacen política para las personas. Y ante sus privilegios y prebendas defendemos el bienestar de la gente, de los ciudadanos. Y, por tanto, pedimos esa reducción de consejerías de 14 a 8. No nos podemos sumar a una declaración institucional cuando ésta se nos presenta en último momento sin poder envendarla y sin poder suprimir aquello que consideramos fuera, que tendría que estar fuera de la declaración, como es las consideraciones ideológicas, la formación de nuestros chicos y la intromisión en la vida personal e individual de las personas a través de programas de difusión de ideología que creo que tienen que estar en el ámbito privado y que no tienen por qué fomentar las administraciones públicas.